Misericordia 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 Que ha derramado Jó de vero Misericordia Misericordia Dios Misericordia Poetidino Misericordia, misericordia de Dios Te ha derramado en el nombre de Dios Una misericordia, buscando, buscando Una misericordia de lo infinito Solo le pido al Cristo de Olivia Que en Olivia viene el camino mi Dios Una misericordia, buscando, buscando Una misericordia de lo infinito Solo le pido al Cristo de Olivia La misericordia de lo infinito La misericordia de lo infinito La misericordia de lo infinito Que volaba y volaba La misericordia de lo infinito 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 Gracias.